Nos encontramos en el anexo 1 correspondiente al acta Aval. Comenzamos con el campo Membrete del emisor, donde se debe consignar al organismo de autoridad de aplicación. En lugar, día de mes y año, hay que tener en cuenta que cada vez que se realice una presentación, se deben actualizar los datos hasta su aprobación y envío final al COFESID. A continuación, debemos indicar el nombre completo de la línea de financiamiento por la cual se presenta el Aval. En Dependencias, debemos indicar el nombre completo del organismo de ciencia y tecnología de la jurisdicción. En Personas que se reúnen, debemos indicar el nombre completo de las personas, cargos y organismos de incumbencia participantes del Aval. Línea de financiamiento, debemos indicar el nombre completo de la línea de financiamiento por la cual se presenta el Aval. Número de resolución, debemos indicar el número de resolución de aprobación de la línea de financiamiento por la que presentan el Aval, de acuerdo a la información publicada en el sitio web del COFESID. Recordemos que el monto de financiamiento en pesos solicitado a MinSID debe coincidir con el de la IP Avalada. Finalmente, en el campo Firma y Aclaración, es necesario detallar el cargo del firmante.